Y precisamente seguimos hablando de COVID-19 y nos vamos al municipio de Enciso, donde las autoridades de salud entregan un balance de cómo se encuentra este municipio en el tema del COVID-19. El gerente del hospital de Enciso entrega un informe de cómo se encuentra este municipio en tema de COVID-19. Bueno, hasta el momento en el municipio de Enciso registramos 66 muestras ya con reporte oficial. De esas 66 muestras nos han salido nueve casos confirmados. De esos nueve casos confirmados que tenemos hasta el momento, solo dos se encuentran activos. Los demás ya se recuperaron. Estamos junto con la Secretaría de Salud Municipal, la Administración Municipal, tomando las respectivas medidas, los elementos de bioseguridad. Y la gente ha acatado estas medidas, las cuales nos ayudan a prevenir la propagación del COVID-19. Para evitar la propagación de la enfermedad, han venido trabajando con la Administración Municipal en diferentes actividades por el casco urbano y veredas para que se haga buen uso del tapabocas, eviten las aglomeraciones y cumplan con los protocolos de bioseguridad. Las autoridades del municipio, en cabeza del señor alcalde, hace algunas recomendaciones a las personas que por estos días quieren visitar a este municipio. Pues la invitación que visiten nuestro municipio, pero con autocuidado, con sus respectivas medidas de protección, con sus tapabocas, con el distanciamiento social, pues personas que tengan fiebre, que presenten síntomas de COVID, pues le hacemos una recomendación que uno, preferiblemente, no nos visite en nuestro municipio. Es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones para evitar la propagación de la enfermedad en este municipio y en la provincia de García Rovira.